Al viejo del violín, para el gato, para el perro, para ti y para mí. Si el espejo te mostrara como sos, de la risa se te iría el alemido, pues debajo de la máscara social, hallarías la niña que conocí. Que no usaba camisón, que dormía bajo el beso, que te guía con mi madre, escarpiños sentantes, para el viejo del asilo. Para vos y para mí.